Si buscas un hechizo para volver con tu ex pues has llegado al lugar indicado. Con este ritual de amor la persona que alguna vez fue tu pareja te buscará inmediatamente. Lea también, ¿Quieres un amor sincero? Aplica hoy mismo este sencillo ritual hechizo para volver con tu ex. ¿Cómo realizarlo? Para realizar este hechizo poderoso para que esa persona te busque inmediatamente es necesario que cuentes con el nombre completo de esta persona. No debe ser escuchada ni vista por nadie cuando lo vayas a realizar. Necesitas vestirte de rojo. Un viernes a las 12 de la noche, debes llevar una lista de materiales para realizar este hechizo. Es muy importante que en donde lo vayas a realizar, debe ser sobre tierra mojada y tú debes estar descalza. Materiales, la foto de la persona, un limón, dos alfileres, un listón rojo, una vela roja, azúcar y hojas de laurel. Una vez que tengas todo deberás sacudir al lugar, recuerda que la tierra debe estar mojada. Pasos a seguir, una vez que escojas el lugar en donde harás el hecho, debes hacer lo siguiente. Colocar sobre la tierra mojada la vela la enciendes y haces un círculo de azúcar un poco grande te paras y lo caminas con los pies descalzos. Tendrás que hacer tres vueltas sobre el círculo luego partes un limón. En medio colocas la foto pero antes en la foto vas a escribir lo siguiente, que te urja verme inmediatamente. Luego cierras el limón juntando las dos partes y los sellas colocando un alfiler en cada lado. Luego vas a repetir frente a la vela y el limón puesto en tus manos, que todos los cambios que tomes en tu vida te lleven a mis brazos, que me busques incansablemente que la distancia se acorte hasta que estés a mi lado para siempre, nombre de la persona. Lo tienes que repetir tres veces, luego vas a envolver el limón con el listón poco a poco hasta que quede por completo cubierto, luego lo vas a enterrar frente a la vela. Al final solo vas a dejar las hojas de laurel en forma de cruz sobre el entierro. Este hechizo es muy potente, los expertos de la magia blanca te recomiendan que analices si de verdad quieres a esa persona para siempre a tu lado aún en contra de su voluntad. Fuente, en pareja cargando. Cargando. Fuente, 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 fuente Gracias.